Comenzamos con Apple. Bueno, esta empresa que vamos a ver, primeramente, cómo se dedica a la parte de sustentabilidad. Primeramente, o sea, en principio, desde el 2020 que la empresa tiene carbón neutral para las emisiones, de hecho, redujeron un 40% comparado con año a año el dióxido de carbono, no solo en alcance uno, sino en los diferentes alcances. Más del doble de la supply chain está hecha por energías renovables. Contiene, bueno, la ecuidad en el pago, o sea, acá no importa la raza, religión y todo eso. Esto también se discutió en algo que es Investor Day, donde se renueva el directorio. Pero hay una de las cosas que, si le vendemos a China como comunista o no, y había uno que estaba muy enfático para decir que China no nos deja hacer esto, no nos deja hacer otro. Bueno, el directorio lo rechazó contundentemente, el vínculo entre Apple y China, ¿no? Y sobre todo que China brinda gran parte del sable en la producción. Bueno, los líderes, acá hablan del avance de los hispanos y de la raza negra en liderar grupos. La protección privada en las aplicaciones con un traqueo transparente, es decir, el nuevo sistema operativo permite mayor ciberseguridad en lo que es las aplicaciones. Otras de las cosas que vi, bueno, en la expansión de nuevas características, sea para la salud, para el deporte, como Philips Fitness, más que incorporó, por ejemplo, 3.500 nuevas rutinas para ejercitar. Y de esto, nada más. En realidad hay muchísimo, acá se puede leer, ¿no?, de algunas métricas sobre esto. Pero quiero también dar algunos parámetros que esto, bueno, justamente fue en el día de, en la asamblea que se realizó ahora en febrero, en enero, perdón, donde tenemos que los ingresos, Apple tiene cinco veces más que la media de los ingresos de las empresas de tecnología. Otras cosas que la capacitación muy sátil, hoy Apple es la mayor de toda la bolsa de Estados Unidos, de Nueva York, mejor dicho, con alrededor de 2.418 millones de, o 2 trillones de dólares, si quieren decirlo, 2,4 trillones de dólares. Algor está en un directorio muy conocido por el que quiso, le enfrentó a Ush, ¿no? Y después, todo el año pasado fue bastante exitoso, ya que las ventas netas fueron mayor al máximo pretendido, es decir, 430 millones mayor, y en lo que es el ingresos operativos también ha sido mayor. Vamos a los números de ahora, de 2022-2023, que tiene un superávit de casi 30.000 millones, un 13,4% menor al ejercicio, al primer trimestre del ejercicio 2021-2022, principalmente por venta en productos. El ejercicio, recordemos que empieza final de septiembre, no, principio de septiembre, sí, final de septiembre. Bien, acá vamos a lo que es las sumas y saldos, donde tenemos, bueno, una baja de alrededor de 4.600 millones de dólares respecto al año anterior. Se esperaba 10 centavos mayor en el básico, es más o menos 1.98, se esperaba, digo, 1.89, según el guidance de proyectado, ¿no? Bueno, bueno, esto es extraído de las call conference, los que dan, los que disertan son Tim Kut y Lucas Maestria, así como que contestan preguntas, uno es el CEO y el otro es el CFO. Hubo inconvenientes en la distribución de iPhone 14 Pro y iPhone 14. Hay que tener en cuenta que la gente compra en dos tercias partes de los productos los más nuevos. Tenemos, sale un producto nuevo y en el mercado tiene hondo impacto en el consumo. Eso es lo que ellos ven, esto no fue cubierto a la demanda, por eso la baja de ganancias o de ingresos, ¿no? Esto es principalmente los problemas de cadena de subiestros, ya que uno de los países progresos es China, que aún tenía problemáticas en el COVID, sobre todo en noviembre y diciembre. Hay factores macroeconómicos que redujeron el consumo, ya todo se ve con el aumento de energía en Europa y la guerra en Ucrania y China, donde hubo desabastecimiento o encarecimiento de los cereales y de los alimentos en sí. Bueno, pero en países como India y Brasil, después vamos a andar en que hoy en cual mes más, se obtuvo crecimiento de dos dígitos, se sobrepasaron los 2.000 millones de dispositivos de activos, duplicando lo de hace 7 años, esto es porque, bueno, se ampliaron las posibilidades de pago, se ampliaron las coberturas en países de cómo debe pagarse, etcétera, etcétera. Vamos a entrar un poco a la transcripción y a dar un resumen de lo que hablan. Primero, es los récords de ventas en Canadá, Indonesia, México, España, Turquía y Vietnam y los más, bueno, los récords de un cuatrimestre que fue Brasil e India, sobre todo a India que es el tesoro o la meca, el tesoro para descubrir, perdón, o a explotar para Apple, ¿no? Así como hace unos años era China, India tiene su primer negocio, Apple es Apple, o su primera llegada en 2.000 a internet durante pandemia. Bueno, acá hablan de la baja, esto es principalmente por lo que dije, por las bajas ventas de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, esto es por, bueno, los Dan y todo eso en lo que tiene que ver con la pandemia, también hablan de la inflación, la guerra en Europa como condiciones de la baja de resultados, ¿no? De ingresos por venta. Después, bueno, se habla de algunas cosas. Primero, los ganancias por Mac, que no fueron buenas, pero esto lo vamos a hablar después. Después, sí anduvo bien el iPad, como vamos a verlo cuando veamos por segmentos. Después, algo que van a lanzar para este trimestre es el Home Pop, que tiene la capacidad de detectar el humo y el monóxido de carbono, no el dióxido, el monóxido de carbono, puse dióxido. Bueno, continúan con las series de Apple Watch y Apple Watch Ultra, con gran aceptación también, aparte tiene las diferentes rutinas para el fitness. Acá, bueno, esto es lo mejor. El mayor league es Soccer, donde abarcan 100 países que acceden a LMDS. Y con Apple TV, bueno, esto tuvo gran aceptación, así como algunas series como Riking, Slow Horsing y True Behold, sobre todo en Estados Unidos, que es donde Apple TV funciona bastante bien, ¿no? Bueno, celebran el 25 años de Apple Online Store en lo que es en Vancouver. Y, bueno, acá hablan de Mac Pro, hablan de la, bueno, de la SG, o sea, de la sustentabilidad también, con recuperación de bosques y todo lo demás. Bueno, del impacto también que no dije de la factor de conversión en moneda extranjera. Y la buena aceptación de los nuevos productos, por ejemplo, tuvo la aceptación entre 451 usuarios que utilizaron el Alfo 14, un 98% de aceptación. Y el, si los tengo por acá, el Mac tuvo un 96% de aceptación. Que es bastante bueno. Bueno, acá hablan más de otras cosas. Los ingresos por venta acumulados son de 117.200 millones de dólares, una baja del 5%, 5,5% respecto al primer trimestre del 2021-2022. Los costos de venta totales bajan también un 7,3% de interanual. El margen de bruto retrocedió de 43.8% a 43%. El margen de mixta sobre ventas, por ende, también retrocede 2,4 puntos porcentuales. Los inventarios danse en 1820, esto es por la adquisición de semiconductores. Hoy, por suerte, Apple está trabajando en Arizona para la fabricación de semiconductores. Y antes lo hacía de Taiwán, no lo hacía, está reformando la empresa en Arizona también. Acá tenemos los márgenes. Tenemos que en servicios, el margen también desciende, pero en servicios como no hay producto, no hay insumo. Es mayor margen la ganancia, no, 72,4, 70,8, baja 80 puntos básicos el margen bruto, lo que es el margen operativo. Aquí tenemos los inventarios, donde hay componentes que aumentan mil millones de dólares aproximadamente, bueno, para lo que dije de los semiconductores. Bueno, en segmentos tenemos iPhone que es del 56,1% de la facturación, con una baja del 8,2% por afectación de la línea de ensamble para iPhone 14 Pro en Samsung, en China, por COVID-19. De servicios o contenidos, Apple 17,7, un incremento del 6,4% por crecimiento de servicios en la nube. Apple Store, que está impulsado por la liga de MLS con grado de acción y Apple Music. Hogar, asesiones y relojes bajan un 8,3%, menor consumo de AirPods, que no ha hecho lanzamientos. Los iPads suben un 29,6%, esto es por una nueva generación de iPads con el chip M2, con mayor procesamiento. Y otras características que se acercan a la velocidad del vídeo, por ejemplo, el factor de lo que es imágenes, ¿no? del GPU. Las Mac bajaron 28,7% porque no hubo lanzamiento y el año pasado tuvo una gran aceptación el MacBook Pro, que, bueno, que tuvo récord de ventas hacia la línea de Macs. Seguimos con distribución geográfica, América que es el 42,1% del total, esto incluye solo Estados Unidos y Canadá, con una baja de 4,3% por una vez venta de iPhone y Mac, a no cubrir la demanda, sobre todo en iPhone. Europa es un 23,6%, una baja del 7%, por algo de la libre debilitada frente al dólar. Acá es a donde más se sintió el factor de conversión, en negativo. En China un descenso de venta de 7,3%, también por menores ventas de iPhone y con el R&B debilitado frente al dólar. Australia y el resto de Asia bajaron 2,8% debido a la debilidad de la moneda y menores ventas de iPhone y Mac. Y Japón también baja un 5% por menores ventas de servicio en iPad y de venida ya en japonés respecto al dólar. Bueno, en esto tenemos la suba nada más del iPad por la nueva generación de iPad, baja todo lo demás, el Mac baja por lo que dije de los MacBook, acá van a ser bebidos, menos ventas de bebidas, bueno, en este caso en AirPods. Después, esto es lo que hablan del COVID, que afectó en el 2023 la producción de iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, la facilidad del ensamble en Censu y también en China. Esta facilidad fue, esta facilidad, esto fue, o la facilidad del ensamble operado, tuvo una reducción de la capacidad significativa, por lo que no se pudo reducir la demanda. Y por último, viendo los resultados operativos, vemos que en ninguna de las regiones fue más, el único que está más o menos en otro es Japón y lo que es el resto de Asia Pacífica, esto es impulsado por la India, ¿no? Bueno, los gastos operativos dan 14.316 millones, un incremento del 12,2%, nos importaron 22,2% de la investigación y desarrollo por mayores gastos en plantilla y los nuevos lanzamientos que va a haber este año también. Los gastos administrativos suben 2,4%, es insignificante la suba y es lógica también. Bueno, lo que es investigación y desarrollo suben sobre ventas, suben el 5% al 7% y lo que es ventas y gastos administrativos suben del 5 al 6% de las ventas totales. Los gastos generales, administrativos y generales, suben del 10% de las ventas al 12% de las ventas. La deuda bruta acumula 109.400 millones, una baja del 8,4% del inicio del periodo, la tasa de impuestos de ganancias 15,8% parecida a la del año pasado, que era 16. El flujo de fondos es 21.974 millones, un 43% menor al primer trimestre del 2021-2022, disminuyendo 3.300 millones, esto es por reembolso a deuda de corto plazo, lo que se llama un commercial paper, el flujo libre de caja da positivo, 30.218 millones, un 31,6% menor, recordemos que es el resultado de actividades operativas menos lo que se hace por, o sea, las adquisiciones de propiedad planta de equipo. En esto, volviendo a repasar, tenemos que la deuda, bueno, en commercial paper, o sea, 90 días o menos, papeles volátiles, tuvieron un negativo de 5.569 millones, el año pasado fue un positivo de 1.339 millones, la deuda común se ha pagado parte o se va pagando de forma cumpliendo, ¿no?, en fecha. Después, tenemos lo que es el test rate, que da 16%, 15.8, acá no aclaro nada más, sí, bueno, como dije, el repago de papeles volátiles o de papeles de corta duración pasa de 1.000 millones de dólares negativos a 8.214 millones y lo generado por actividades operativas desciende alrededor de 117.000 millones, por lo cual hay una reducción de más del 30% del flujo libre de contos. Bueno, el 16 del 12 se repartirían dividendos en efectivos por 23 centavos por acción, nada más suben un 5% en un año, el año pasado a esta altura se va a 0.22, en el periodo se recompraron 132.8 millones de acciones con un valor promedio de 143.3, es menor al valor que hay hoy, se lanzará el nuevo HomePod, como dijimos, el concesor de humo y monóxido de carbono, vislumbra que para el segundo trimestre de 2022-2023 bajará la negativa del factor de conversión de 8% a 5% promedio por debilitamiento del dólar, sobre todo en enero, por ir nominizando el proceso de ensamble, se espera que crezcan los márgenes en lo que es la promoción de agregos. Primero vamos a ver la transgresión, lo que se espera, siempre se cubre, dando que por factores macros y lo relativo al COVID nos pueden dar una guidance precisa, pero bueno, algo menciona, por ejemplo el impacto del cambio de moneda extranjera es 5% menos, se espera un margen bruto, por lo menos 50 puntos básicos mayor al que dio en este trimestre, hasta 150 puntos básicos de este año, un OPEX menor, ya que el OPEX dio 14.200 millones, se espera entre menos de 14.000 millones, y bueno, el reparto dividendo en 23 centavos para dedo el 16 de febrero. Bueno, la equidez sigue con trabajo negativo, es decir, los pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes, da 0.94, esa cuenta, activos corrientes sobre pasivos corrientes, la solvencia va de 0.17 a 0.20, es decir, el patrimonio neto con respecto al pasivo es un quinto del pasivo, el valor del libro es 3.57, la cotización es 154.65, la capacitación bursátil sigue manteniendo entre las primeras, o la primera, la que más tiene, los 1.458 billones de dólares, digo, la ganancia por acción es 1.89, el per promediado es 26.1, que es bastante alto del promedio, como vamos a ver ahora, para finalizar este video, ¿no? No del promedio, sí, del promedio, porque venía siempre por debajo de los 15, 16, sobre todo en el 2010, hoy está bastante alto, por lo cual se puede esperar una baja de esto, a pesar de que se mantiene el beneficio por acción, es decir, no baja tanto, pero tiene una tendencia descendiente, lo que es el ratio de 3.7. Es todo, chau.